Yo me llamo Miriam y trabajo en la asociación Candela, que es una asociación que trabajamos desde el 2004 en el ámbito de la prevención de las violencias de género, la educación sexual y afectiva, la diversidad sexual y de género, pues eso, con una perspectiva feminista e intentando que sea un trabajo comunitario. Hoy un poco mi idea es como explicar un poco nuestro trabajo con jóvenes, explicar un poco cuál es la realidad de la gente joven en cuanto a la socialización de género. Entonces, explicar un poco todos los estereotipos que hay, toda la norma, cómo se la estamos transmitiendo, cómo intentan sobrevivir a ella, es decir, cómo intentan encajar o no en todo eso. Y sobre todo la perspectiva que a nosotras nos interesa poner es romper un poco el muro entre gente joven, personas adultas, como que muchas veces ponemos el foco en que los jóvenes se relacionan mal, es que los jóvenes... Como si todo eso no lo hubieran aprendido de la gente adulta. Entonces, ese es un poco el foco para después sí pasar a qué pasa cuando realmente se sale de esta norma y explicar en concreto algunos de los proyectos que nosotras llevamos a cabo con estos jóvenes, como son las colonias del Oasis, que son estas colonias para jóvenes LGTB.